Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como puedo programar un mando universal a distancia sin código ni instrucciones. Programar un control remoto o mando universal es bastante útil si posees varios televisores. Y es que déjame decirte que pueden sincronizarse con una amplia variedad de modelos, sean los más modernos o los más antiguos. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, ya sea si quieres conectar tu mando a tu televisor, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder conectar un mando universal sin ningún código ni nada por el estilo. Y si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, antes de aprender a configurar un control remoto universal, primero debemos entender su funcionamiento. Y es que los mandos universales son dispositivos remotos que permiten operar diferentes aparatos electrónicos, mayormente televisores y reproductores de video. Y es que lo que hace un control remoto universal es configurarse en una frecuencia específica, según el código, para que de esta manera se pueda comunicar con tu televisor o tu dispositivo de una manera bastante sencilla. Pero el problema viene que cuando intentamos conectar nuestro mando a nuestro televisor y no sabemos cómo configurarlo. Pues déjame decirte que existen diferentes métodos en los que puedes conectarlo sin problemas, pero eso sí, son un poco más tediosos. El primero de ellos es que busques en tu control remoto una opción de búsqueda automática, que en la mayoría de los controles tiene un botón para esto. Esto lo que hace es realizar un escaneo automático para hallar la frecuencia correcta del dispositivo que se tiene enfrente. Por lo que en este caso simplemente vas a localizar este botón y vas a colocar tu control frente al televisor, para que de esta manera se sincronice. Aunque eso sí, es importante que tu televisor esté encendido, para que este método pueda funcionar. También puedes utilizar la ayuda de internet. En este caso simplemente te puedes dirigir a la página web de dicho dispositivo y allí buscar la lista de los códigos que pueden funcionar, para que de esta manera los pruebes uno a uno y te puedas conectar. Y para introducir un código, lo único que debes hacer es activar el botón de configuración del control y ajustarlo para TV. Esto debería encender una luz fija y a continuación marcas el código obtenido de internet. Si se configuró correctamente, la luz se apagará, pero si hubo algún tipo de error, esta luz va a parpadear varias veces. Pero déjame decirte que algunos controles universales poseen una conexión por USB, para que así puedas acceder directamente a su manual y puedas solucionar cualquier problema de funcionamiento. ¿Y tú? ¿Puiste conectar tu mando a tu televisor? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.